Hola, bienvenidos al canal. Hace algún tiempo estuvimos hablando sobre los FIO K1 y K3, pues ahora la marca ha lanzado el nuevo USB Dongle DAC Amplificador K5. El FIO K5 es un dispositivo portátil que proporciona un rendimiento excepcional de sonido Hi-Res gracias a su DAC Dual y a su circuito de amplificación de alta potencia, lo que hacen de él una excelente opción para aquellos que buscan mejorar la calidad de audio de sus dispositivos móviles y ordenadores. Todo esto ha acompañado, como podéis apreciar, con una estética realmente bonita y compacta, con esa pantalla OLED que nos indicará la información necesaria para que sepamos a qué calidad está sonando nuestra música. Sin duda, un detalle importante. Aquí tenéis el resumen de las características de este FIO K5, que la verdad es muy completo. Destacamos el DAC Dual que nos dará como resultado un sonido de calidad y un consumo de energía ultra bajo. Otra cosa a destacar es la incorporación de la pantalla en el DAC, que aunque ya sabemos que esto puede encarecer el producto final, es muy necesario para visualizar en todo momento la calidad del audio. Otra cosa a destacar es las salidas de 3.5 y 4.4 y en la de 3.5 se puede transformar en una salida digital óptica SPDIF, que ahora veremos más detenidamente. Por otro lado, lo podemos combinar con la aplicación propia de FIO para configurar los diferentes filtros de audio. También nos dice que en la caja nos lleva todo tipo de cables para si tienes Android o tienes iPhone. Y después que tiene unos botones físicos multifunción para una mejor experiencia. La verdad es que a este DAC no le falta de nada. El K5 cuenta con dos DACs ZIRUS, conocidos por su eficiencia y su capacidad para sonar bien con una amplia variedad de música para brindarle una mejora importante en su sonido. El DAC Dual está acompañado por un circuito de amplificación de alta potencia y de ruido ultra bajo que dan como resultado una potencia de salida de 122 milivatios en la salida de 3.5 y 256 milivatios en la salida balanceada. En cuanto a sus conexiones, el K5 cuenta con una salida balanceada de 4,4 y una salida de auriculares de 3,5. Pero lo más asombroso de todo es que la salida de 3,5 admite salida óptica SPDIF. Primero, en el menú de opciones tendremos que habilitar la salida SPDIF y una vez habilitada, las señales de audio USB se podrán convertir en señales ópticas SPDIF y podrás conectar el K5 a un decodificador externo de gama alta para configurar un mejor sistema de audio. La verdad es que esta opción me parece fantástica y una idea que se me ocurre es poder conectar vuestro teléfono móvil o tableta directamente al amplificador que tengáis o al receptor, etcétera. Pues sería de la siguiente manera, ¿no? Por el móvil o el iPad o la tableta se conectaría USB al DAC y por la salida de 3,5 conectaríamos el cable óptico que iría a la entrada de nuestro amplificador o receptor de audio y ya directamente, pues reproduciríamos toda la música que tengamos en el móvil, pues no saldría por el amplificador. La verdad es que esto me parece súper interesante. Una de las grandes novedades de este DAC es la pantalla OLED que proporciona información relevante como el nivel de volumen, la tasa de bits activa y el modo USB, entre otros detalles. Ya sabéis que poner pantallas a los DACs al final encarece el producto final, pero bajo mi punto de vista es importante saber la calidad de lo que estamos escuchando. Por otra parte, el K5 tiene teclas físicas multifunción que se pueden programar para diferentes configuraciones y utilidades. Las teclas de volumen tienen dos modos de operación, el modo A que permite ajustar el volumen con una simple pulsación corta y cambiar de pista con una pulsación larga, mientras que en el modo P una simple pulsación corta cambiará de pista y una pulsación larga ajustará el volumen. Y por último comentar que el K5 es compatible con la aplicación de FIO, con la que vamos a poder disfrutar de infinidad de opciones, como puede ser la ganancia alta o baja, cambiar entre cinco filtros de sonido o cambiar el balance de canales derecho e izquierdo. En resumen, estamos ante un DAC amplificador USB muy completo que nos dará un audio de calidad en cualquier situación con un nivel de personalización realmente increíble, muy recomendable. Pues nada chicos, esto es lo que os quería comentar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!